Yo puedo gritar, te amo callado Por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un silencio Y que al fin viene a amarte Una eternidad Amorcito mío, yo tanto en alma Es tan escondido, mi hombre Es especial Amorcito mío, no te impreso Si te grito bien, es bueno hacerse mal Yo puedo gritar, te amo callado Por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un silencio Y que al fin viene a amarte Una eternidad Y que al fin viene a amarte Y que al fin viene a amarte Dice que yo cruzaba a amarte Y que la doy Que le sorprendí que no se fuera de mi lado Y que me mandaba rosas Y que la me gusta mucho Y que la he explicado Que me pareció el falso y llorar Pero no recuerdo Disculpenme el al revivimiento Pero nada siento Como dices Yo no soy aquel Al que cura haber herido ¿Será que su traición Me clausoroña la memoria? Corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Del comparito De los cebitas Bonitos y ya ¿Quién es usted? ¡No! 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 No me conociste aún, que lo nuestro fue tan apasionado Y no nos dimos la oportunidad No me conociste aún, que se me soñé Que te hice sin ti, solamente los días se abrí Y de allá te vuelvo a vivir Pero esta vez No te conozco, no me conociste aún No te conozco, no me conociste aún Repítasela compadre Yo soy mudo compadre Salucitas para todas las mujeres hermosas de esta noche Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza Todo ansioso Te me nubla la cabeza Eres hermosa Más prometido Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Porque te amo Más allá de todo Te amo Te amo Te amo De uno y de todos los modos Mami compadre que se la esta pasando bien chingado compadito Dulce sueño compadre Cada día que amanece Te rodillas, pido Dios que tu me quieras Más por dentro que vos fueras Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro en el uno de mis dos Porque te amo De uno y de todos los modos Porque te amo De uno y de todos los modos Como lo es Como lo es